Como el otro día que veníamos en el carro y venía pues Alex, venía manejando y entonces pues íbamos a ver al cura, pues el que nos va a casar mañana, íbamos hasta su iglesia y pues íbamos tarde y aparte nos estábamos tardando más que lo acostumbrado y pues ya eventualmente yo sí pude decir, oye mi amor estamos perdidos ahhh chaparraco, por favor claro que no 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 no, yo sé perfectamente bien en donde estamos lo cual significa, estamos jodidos no tengo ni la más remotidad de donde estamos y nadie nos volverá a ver jamás cuando yo me siento tantito perdida lo juro, yo busco una gasolinería en friega o le pregunto al primer tipo que pasa, de veras porque yo estoy concentrada, estoy cazando la dirección a la que voy, en cambio mi pequeño venga a ver mi bolita, él está recolectando un millón de maneras para llegar al mismo lugar o sea, ah ya chaparraco ya, ahora sí ya, ya tranquila eh porque ya encontré otro camino o sea son varios no, pero este es mejor porque esta ruta es un atajo no, ya de verdad no le hace caso ni a su GPS no, 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 está está espantadísimo, dice él siempre conoce una mejor ruta un camino más rápido y de verdad ya alucina no, ya alucina, él jura que el aparato no está mal programado sí, es parte de un complot con Pemex pa' que él gaste más gasolina sí, pero también pobre sí imagínate, o sea, tiene esta mujer hablándole todo el día en su vida y ahora tiene esa mujer hablándole todo el día en su vida gire a la derecha en 200 metros gire a la derecha próxima salida en 150 metros recalculando gire a la izquierda a la izquierda, güey, a la izquierda o sea, no, no no, 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 no pero sabes que yo tengo un camino mejor pues a dónde me quiere llevar esta mesa pero y párate y pregunta, pendejo no, 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 no